¿Quién tiene capacidad de estornudar sin cerrar los ojos? Ese es más chero o no ¿Quién se va a Sevilla y no pierde su silla? ¿Quién le gana rampo solo? ¡Más chero o no! Corre sin parar, cruza el mar Nada sin vaciar, sabe cocinar Vence al mar y siempre puede ¡Más, más, más, may, ay! ¡Uh! ¡Más, más, 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 chero o no! ¿Quién puede solo soplar y enveresar La torre de pizza? ¡Más, más, chero o no! ¿Quién protege a Spider-Man y a Superman? ¿Quién puede volar tan alto? ¡Más, chero o no! Nuestro gladiador, nuestro león Nuestro vengador es un huracán ¡Juntita! Y siempre puede ¡Más, más, más, may, ay! ¡Uh! ¡Más, más, más, chero o no! ¡Más, más, más, chero o no! ¡Uh! ¡Más, más, 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 mais! ¿Quién paró el gol de Robert? Decime quién y lo dejó sin compasar Pues más Cherano ¿Quién va a darte una mano? Se rompe el alo Ese cero humano solo es más Cherano Oh mamá Pelé, ya está el Che Quieren ser como el Lunga, tu Agné Huele bien, el jefecito es lo más, más grande que hay ¡Uh! Mamá Cherano es lo más, más grande que hay Mamá Cherano Mamá Cherano Mamá Cherano Mamá Cherano ¿Quién se sube al revés? De revés, descalzo y el Lunga Solo más Cherano Cuando se va a San Fermín A San Fermín todos los toros huyen de Mamá Cherano Los indestructibles no lo dejaron actuar Porque los opacaban mucho Mamá Cherano ¿Y quién metió el segundo gol? En la final contra los alemanes Ese fue Balbanos Los monstruos antes de dormir se fijan bien Pues deben que aparezca Mamá Cherano Y cuando hay que jugar bajo mucha presión Al pánico le dan ataques de Mamá Cherano Mamá Cherano Mamá Cherano